Ay, esa me encanta, que bellísima. Ay, que va a ser hora que venga, mi guapo. Nunca se apura, siempre me tiene que dejar esperando en un montón de tiempo. Hola, mi amor. Hola, mojasita. ¿Por qué no te apurabas? Es que por ahí me salió algo, mi amor. ¿Algo? Sí. ¿Quién o qué? No, un amigo. Ay, sí, cómo no. Amigo. No seas celosa, ¿verdad? No seas celosa, mi cielo. Siempre me tienes que dejar aquí el montón de tiempo esperándote porque sabes que te quedas haciendo. Mira. Voy a saber que son las únicas. Mami, cómo te voy a expresar a vos, mi cielo. Mira, así te lo digo claramente. En la vida no he conocido otra belleza como tú. Ay, gracias, mi amor, tan linda. Mira, esas caritas. Mira tus labios, mi cielo, están tan hermosos. Gracias, mi amor. Y cómo te pintaste, tan linda, cómo te maquillaste. Ay, gracias. Como tan linda, la verdad estás llegando el fondo de tus brazos. La verdad, mira, tú haces algo, mi cielo. Sí. Me sacaron las loterías como tú. Ay, mi vida, gracias por ser tan bello. No, gracias. Por eso te quiero. Yo también sabes que te quiero mucho. Es que tú es tan lindo, mi amor. Gracias, gracias, pero... Sos, la verdad, afortunada de tenerme. Uy, sí, muchísimo. No sabes, todos los días vivo recordándome y diciéndome, estoy tan afortunada de estar con él. Estoy rendida, sí. Ay, mi amor. Ay, mi amor, gracias. Entonces, que este... Quienes a conocer mi casa, mi amorcito lindo. De verdad. O sea, no estás bromeando. No, para nada. ¿En serio, mi amor? Sí. Ay, sí, 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 sí. Vamos, vamos. Vamos, mi amor, vení. Vamos. Vamos, mi amor. Me asustaste. Lo que me asustaste, sí, mi amor. Qué lindo. Ya, ya. No. Cuidado. Cuidado, mi amorcito. Quidado, mi amorcito. Ay, me asustaste. Bueno, aquí es. Ay, qué lindo. Ay, lindo todo tan bello, es que amor, mi amor. Pasá, mi cielo. Gracias. Con cuidado, mi amor. Mi amor. Hola, mi amor. Ya vine a mi cielo. Ay, qué bueno. ¿Qué rato van a irte, mi amor? No, no hace tanto hace poquito. Ya se ve que de rato tenía que dormir a verte, pero no había podido venir. Sí, me imagino pasamos ocupados. Sí, ¿no? Tantos amigos ahí que me tienen consejos, mi amor. Sí. Pero la verdad, mira, yo me siento tan feliz contigo, mi amor. De verdad, yo también me siento bien feliz con Dios. Y la verdad, es la niña más preciosa que he conocido. Ay, gracias. Y la verdad, te voy a ser sincero. Me saqué a lo que haría contigo, mi amor. Ay, gracias. O sea, yo también me sé que la retería también. No voy a conocer a alguien tan hermoso. Ay, gracias. Conocer, mi amor. Así que, mira, yo te quería hacer algo. Ajá. Sí. Te quería llevar a conocer mi casa, mi amor. ¿De verdad? Sí. ¿Por fin? Sí, claro que sí. ¿Cómo no voy a querer? ¿De verdad? Sí, de verdad. Vamos, mi amor. ¿Te vas a llevar la ropa o no? Ayúdame, amor. No, 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 no. Viviendo en momentos tan felices con esa preciosura, hubiera buscado una niña hermosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que hermosura las que ven ahí, a esta le voy a cagar! ¡Hola! Muñecota hermosa. Se han caído los ángeles del cielo, mi amor. Ay, qué lindo. A buscarte, venía, Fátima. ¿De verdad? Sí. Ay, no, no puedo creer. Qué afortunado soy, mi amor. Ay, más afortunado yo. No, de verdad, yo traí ese pensamiento y dije yo, a buscar a la Fátima, voy. Se me consiguió, mi amor. Ay, es que, mi amor, me saqué la lotería contigo, mi vida. Estoy contigo, papacito. Mira, la verdad que ya hace tiempo, vengo pensándolo y llegué a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Yo te quiero llevar a conocer mi casa, mi amor. ¿En serio? Sí. Yo encantada. Sí, mi amor, vamos. ¿De verdad? Sí. Vente para acá, mi vida. Veníte, vámonos, mi cielo. Vente para acá, mi amor, me saqué la lotería contigo, mi amor, me saqué la lotería contigo, mi amor. ¿Ocho? Sí. Buenas. Buenas. ¿Hacia adelante? No, casi no ha venido nadie, mi vida. ¿Y para la clínica más? Sí, también. ¿Usted también? Sí, ahora me toca el control. Qué bonito que va a estar hoy. Primera vez. Buen día. Buenas. ¿No ha pasado el viajero todavía? No. No, todavía. Yo preocupada de niña que ya había pasado. No, pero falta morir. No, todavía no falta. Se ha tardado. Sí. Bueno, ¿y usted no está con el papá del niño? No, ¿y usted? No, yo tampoco. Qué malo, usted cuesta. Sí. Y si no es mucha indiscreción, ¿quién es el papá del niño? No, no se preocupe. Este, Samuel se llama Guapo. ¿Qué? ¿Y el hijo? Sí. ¿Lo conocen? ¿El hijo? ¿A mi niño? ¿A mí es el mío? ¿Y el mío también? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Yo también, yo también estoy embarazada. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Un troncón, ahí, pibuli. Aquí es mi cielo. todo tan lindo igual que vos si, lo malo que hasta cerró y no podía cerrar híjole que pasa? no me hagas así tan feo yo que voy a hacer este guapo perdón ay gracias, yo también me saqué la batería no había conocido a alguien que era tan tan hermoso ay un poco hermosa que? alguien tan hermosa que hermosa y hermosa al final al final hiciste nos chistes mucho venga para acá muy lajo siento me duele estoy repitiendo la caminata en cámara lenta de la Fátima dele ya un, dos, tres buenís que de se me movió se lo gastó ahí y usted no está con el papá del niño no ay dios y quién es el papá? no sé si lo conoce Samuel se llama Samuel el guapo sí si